¿Y qué manejo le van dando? Nuevamente, ¿no? Ya hablábamos de esto, van a ser las órdenes, se va a tramitar, es por consultorio, probablemente le necesitas en dos, tres, cuatro días, una semana. Mientras, ¿qué hace? Manejo el dolor. ¿Con qué? Debe estar haciendo indometasina, entonces no pensaría tanto en eso. Tal vez el mejor que hemos visto que es el diclofenaco. Una tableta bioralia. Cada 12. ¿Están de acuerdo? No, o sea, yo le daría cada 24. En verdad ni siquiera la dejaría ahora. No la dejaría ahora. Entonces, no tratamiento. No, no, no. No horaria. Si no, le diría, si te duele mucho, tómala. Pero no excedas más de una diaria, ¿no? A ver, le voy a hacer una pregunta adicional, ¿no? ¿Alguien se ha fracturado alguna vez? Sí. Sí. Yo. ¿Ya? Varios. ¿Qué han fracturado? Yo me he fracturado, me rompí, o sea, me fracturé el, pero, o sea, no me acuerdo cómo se llama, la parte más distal del peroné. Después me he fracturado el cuboides en el pie. En el mismo pie. En otra ocasión. Dedos también me he fracturado. ¿Del mismo pie? No, eso fue la mano. ¿Y tú, Cristian, qué te has fracturado? El codo. Me caí sobre un césped, con el brazo estirado. ¿Ya? ¿Alguien más se ha fracturado o no? No. Ya, entonces, ustedes que se han fracturado, Paula, ¿a ti te dieron analgésicos para manejar el dolor? Arcoxia. Arcoxia. Condicionada al dolor. Condicionada al dolor. Sí. ¿Y cada cuánto lo tomabas? No más de una vez al día. No, es que la oye es así, ¿no? Es una vez al día, ¿no? Es una vez al día, ¿no? Es una vez al día, ¿no? Si escoges dar arcoxia, puedes aguantar un día, ¿no? Pero acá estamos viendo diclofenaco. ¿Y tú, Cristian, qué usaste? Yo, la verdad, fue hace tiempo, así que no me acuerdo. ¿Te aguantas? No. O sea, me acuerdo que está como el que es, pero nunca me acuerdo de haber tomado pacillas para el dolor. No te acuerdo. A ver, ¿alguien ha tomado diclofenaco por otra razón? ¿O ibuprofeno por otra razón? ¿O algún AINE? Sí. Yo he tomado naproxeno, ibuprofeno. A ver, el manejo del dolor nunca debe ser condicional, porque independientemente de la tolerancia, independientemente del umbral del dolor que tenga cada persona, es un sufrimiento. y peor si van a consultarte por dolor. Es diferente, ¿no? Si tú encuentras dolor pero no te consultan por eso. Entonces, en este caso el dolor es obvio que es de las rodillas, ¿no? y es algo crónico, porque ella por su cuenta o medicada por alguien está tomando una vez al día indometasina. Y eso no le calma, porque si lo hubiera calmado no hubiera venido a consultores. Entonces, que ustedes receten un fármaco condicional no es correcto. Tienen que dar un fármaco que, de acuerdo a su vida media, darlo por intervalo. Entonces, acá la pregunta es ¿cuánto es la vida media del diclofenaco? Y el condicional no es un tratamiento, es lo que se llama rescate. Entonces, tú puedes, tú das un analgésico horario con el objetivo al que el paciente no tenga dolor y además puedes decirle sí, ¿no? Si tiene dolor, tome esto adicional o aumente la dosis si es que le dan cada 12 horas, ¿no? Pero dolor, sáquese eso también, es un mito de su cabeza que el manejo es condicional. Salvo que ya se haya resuelto, el paciente no tenga dolor y él mismo haya abandonado del tratamiento porque ella no tiene dolor, ella se resolvió, ¿no? Pongamos que era obeso y bajó de peso y ya no tiene dolor o le hicieron terapia y ya no tiene dolor. Solo en ese caso es que obviamente si ya no tiene dolor solo tome el tratamiento cuando lo tenga. Pero en este caso que nuevamente alguien te consulta por dolor tienen que darlo horario y de acuerdo a la vida media, entonces el condicional solo debe ser de rescate, ¿no? Pero es bueno que piensen que tienen que manejar el dolor, ¿no? En este caso. Ahora, como pensábamos en IRC, tal vez como un AINES no sea la mejor opción, entonces pasaría a otro, o sea, y como la paciente también estuvo con AINES y el dolor no se manejaba, entonces escalar a un opioide, tal vez. Podría darle termadol. ¿Cuál? Termadol. Termadol. Ya. Ya. ¿Qué dosis? 50. 50 miligramos en NT es 8.3. Ya. ¿Y de 100 miligramos? Reducción del dolor. 100 miligramos, 4.8 de NNT. O sea, menos. Si escogen dar tramadol, ¿qué dosis deben darlo? De 100. Claro, ¿no? Es otro mito también, ¿no? Tú puedes dar 50 si es que lo vas a asociar a otro fármaco que actúe distinto y se sinergien, ¿no? Pero si vas a usarlo solo, tienes que usar 100. Entonces darías tramadol. ¿Qué dosis? ¿Qué dosis? ¿Qué dosis? ¿Qué dosis? ¿Qué dosis? Acá esto es primera tarea, ¿no? Vida media del hiplofenaco y vida media del tramadol.